en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Bienvenidos a Amigos del Sibori un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país Bienvenida a nuestro querido Museo Sibori Sí, porque por primera vez una ONG y un museo hacen un convenio los dos pensando en la familia porque el Museo Sibori es un museo de arte netamente argentino y que pensó en la familia porque desde que fue creado se pensó en enseñar dibujo y pintura a los no videntes y enseñarles distintas actividades a los chicos con distintas discapacidades y además es el primer museo que ha hecho un remate anual la Asociación de Amigos luchando un grupo tanto el anterior como el actual que es un equipo extraordinario el que tenemos todos todos que trabajamos a Don Oren y por amor al arte al museo y a ustedes para brindarles lo mejor de nosotros mismos y sobre todo una cosa muy importante tenemos una relación extraordinaria con todo con todo el personal del museo dicho por ello no por nosotros cuando el museo cumplió los 80 años días pasados me agradecieron que fuimos la única asociación de amigos que les agradeció la participación de ellos y trabajar en la forma que estamos trabajando vamos a nuestro remate anual esperemos tener que nos acompañe el éxito comienza el día 19 de este mes de mayo y termina el 26 se hace a través de la plataforma online de la Asociación Amigos del Museo el catálogo de este año incluye 98 artistas de variada trayectoria desde artistas noveles hasta artistas consagrados y clásicos como Petoruti Quinquela Martín que no tenemos una celigrafía sino una original nuestro querido Guillermo Ruz y Marta Minujín digamos podía nombrar muchos más pero me falta de tiempo y se los dejo acá a los artistas que lo digan y el acceso a la plataforma del remate está abierta a todos los interesados del país a partir del jueves 19 de mayo a las 0 horas y en la misma van a encontrar toda la información para participar del mismo sino cualquier cosa bueno yo lo felicito quiero ir cerrando y pasarle acá a nuestros entrevistados de hoy que es Pompi Caputo fotógrafo y bióloga que nos contó acerca de los distintos proyectos en los que está trabajando en los cuales se realiza la se entrelazan la arte y la fotografía y el medio ambiente esto es muy interesante Pompi te escuchamos todos los supermercados Bea del país vas a poder encontrar los productos Bea arriba cabrales arriba cabrales significa buen café nuestros artistas un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos bueno estamos acá nuevamente en este ciclo de entrevistas con artistas plásticos argentinos un poco para conocer tu trabajo y darlos a conocer y hoy tengo el gusto de estar con Pompi Caputo ¿cómo estás Pompi? ¿cómo andás? hola hola Facu gracias gracias por este espacio por favor estamos para eso para ayudarlos a difundir y que cada vez tengan más espacios para mostrar sus obras así que bueno como siempre inicio de las entrevistas contame un poco de vos ¿cómo empezaste? ¿qué rama de las artes plásticas? ¿qué te dedicás? bueno te cuento un poco porque mi experiencia y mi historia es un poco particular ¿no? yo toda la vida me atraviesa y me atravesó y me sigue atravesando la naturaleza y por eso yo cuando terminé el secundario decidí estudiar estudiar biología y antes de eso había trabajado muchísimo con arcilla y modelando y siempre modelaba a la tierra y a la mujer ¿no? y modelaba esa mujer que surgía de la tierra y se transformaba en mujer o surgía del árbol y estudié biología y como bióloga en realidad trabajé muchísimo en ecología y medio ambiente trabajé mucho vinculándome con otras disciplinas trabajé un poco sobre la naturaleza intervenida y sobre la naturaleza intervenida socialmente y qué es lo que significa y llegó un momento después de 20 años de trabajo allá por el 2000 que me enojé un poco con lo que me estaba pasando ¿no? me enojé porque no veía que lo que quería hacer y modificar se lograba sino todo lo contrario usé mucho durante todos esos años la fotografía como elemento para acompañar mi trabajo y de a poco me fui reconvirtiendo y empezando a tomar la fotografía como un elemento de comunicación y a empezar a formarme mucho más en lo que es arte visual y así me formé en la Escuela Argentina de Fotografía después hice Proyecto Imaginario que es una plataforma de imagen después hice cursos con fotógrafos y artistas visuales también ¿no? desde Mónica Girón con Vivian Galván con Adriana Lestido con Margarita García Faure bueno con muchos y de a poquito fui amasando esto que estoy hoy acá donde de alguna manera me encanta trabajar el tema naturaleza ciencia y arte ¿no? y y trabajarlo desde ahí así que ahí estoy hoy bien entiendo entonces que por ahí el arte te ayudó a darle más poder a ese mensaje tuyo en relación al medio ambiente y todos los estudios y preocupaciones digamos ¿no? que encontraste ahí un canal como para impactar un canal muy fuerte donde en realidad mi obra generalmente pasa por por esto ¿no? investigar este tapiz de vida que nos envuelve ¿no? y entendernos a nosotros seres humanos como parte de todos los seres que están en este tapiz de vida ¿no? entonces la obra que de alguna manera es una obra de denuncia pero no es una obra de denuncia obvia y potente sino que es mucho más sutil mi intención es a partir de un relato invitarnos a reflexionar sobre nuestros instantes ¿no? y y dónde estamos y qué significa este tapiz de vida ¿no? y quizás desde esa reflexión poder empezar a a modificar algunas acciones ¿no? está bueno eso que tomo lo que decía la reflexión me parece que entiendo que el arte por ahí te da herramientas como para movilizar en los otros ¿sí? tanto racional como emocionalmente estas ideas o debates que vos decís yo lo entendí que vos trabajabas como en esa línea así que me parece bueno el arte es una súper herramienta para eso ¿no? para mostrar esas cosas que por ahí son tan evidentes que uno no las ve o que están ocultas y uno no las ve ¿no? Exactamente por eso por eso generalmente mi obra tiene que tiene que verse un continuo ¿no? una sola imagen puede decir mucho pero está bueno que esté acompañada por más y la materialización de esa obra también es algo que me preocupa mucho aparte de lo conceptual ¿cómo materializo eso que quiero decir? a veces no necesito no necesito una gran fotografía ni una gran secuencia de imágenes capaz que con con un libro el relato fluye mucho más ¿no? y te permite trabajarlo estoy mucho trabajando la idea de concepto de libro de libro de artista para porque entiendo que es una forma de divulgación todavía mucho más rápida ¿no? quizás una muestra se termina en la muestra y la convocatoria es reducida en cambio un libro puede viajar mucho más ¿no? sí tiene más posibilidades de viajar y de permanecer en el tiempo y por ahí de pasar mano en mano porque si no después podés tener gente que visite las muestras pero por ahí el mensaje se van armando con esos teléfonos descompuestos lo que tiene el arte yo entendí una cosa yo entendí otra y por ahí en un libro está más condensado ¿no? lo que vos querés tal cual y otra cosa que me pasó este año durante mucho tiempo tengo muchos amigos que están en ciencia en biología y que están trabajando mucho en temas que a mí me mueven y tengo todo un conjunto de amigos artistas que les gusta lo mismo que a mí ¿no? de eso de generar puntos de encuentro entre ciencia y arte y ¿cómo plasmarlo en la sociedad ¿no? entonces fuimos investigando distintas cosas y finalmente el año pasado nos presentamos un colectivo de investigadores de educadores y de artistas visuales a un proyecto que se llama Arte Compostado donde la idea es tomar el compost como el elemento más chiquitito que te permite entender qué significa ese trabajo en comunidad donde somos todos horizontales donde se necesita el trabajo de todos y en distintos momentos para construir esa tierra fértil ¿no? y que empezás por algo que uno considera que es un recibo y terminás en una tierra fértil ¿no? pero eso pasa en el compost pasa en tu barrio pasa en el país pasa en el mundo ¿no? entonces la importancia de la salud de ese compost la importancia del trabajo en red y en comunidad y nuestra idea era que todo este proceso que te lo pueden lo podés leer que te lo pueden enseñar que te lo pueden bajar construirlo co-construirlo con el otro ¿no? desde el arte entonces ¿cómo? a partir de textura sensibilización olores empezar a interactuar con ese material que vos lo llevas a alguna obra chiquitita y se transforma porque se va a transformar si usás material de la naturaleza ¿cómo vas construyendo ese proceso y la idea es que el grupo con quien haces el taller sea propio del proceso desde su lugar ¿no? que no se le imponga un proceso entonces entendemos que desde esa forma la cosa puede fluir mucho más ¿no? es un poco dar vuelta a la vida bueno y nos presentamos y nos salió un fondo semilla para este proyecto piloto y estamos empezamos este año en un barrio en San Fernando que se llama Villa Jardín Sola Imaginaria que es un centro cultural y de residencia que está en San Fernando y que tiene sede en el barrio nos dio el espacio realmente una sinergia hermosa se está dando y la idea es que estamos haciendo talleres sábado por medio con un grupo de chicos entendemos que ahí es donde puede haber un semillero donde están pasando cosas increíbles y cada tanto vamos a hacer jornadas en el barrio donde un poco todos juntos vamos a ir trasladando lo que está pasando con la idea de que en algún momento surja una propuesta desde el barrio de hacer esa compostera comunitaria de después llegar a hacer huertas pero un poco es trabajando juntos ¿no? eso si te dice en arroba arte compostado está todo arroba arte compostado entonces bueno para el que esté interesado ahí tenemos un punto para ver algo del trabajo en equipo de Pompi y lo que tiene que ver más con lo tuyo ¿dónde te encuentra la gente ahora que buscamos todas las redes? bueno yo también tengo un instagram también arroba pompicaputo y también tengo una web pompicaputo.com.ar bueno ahí está ahí está todo bueno Pompi la verdad que de los que entrevisté me quedé con la idea del espíritu renacentista que allá en esa época los artistas también eran un poco científicos y iban y venían y el cruce siempre es interesante es muy interesante sí así que bueno un placer haberte conocido gracias por participar del espacio y se nos da un contacto dale buenísimo gracias Facu en Coto trabajamos cada día para brindarte variedad calidad y las mejores ofertas Coto es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco en tiempos en donde las redes están repletas de gente a la que le sale bien todo que canta que baila que cocina nosotros también queremos bancar a los que no a los que se mandan a hacer algo y le sale horrible porque aunque pueda fallar lo importante es seguir intentándolo y nosotros estamos ahí para darte todo lo necesario para que lo sigas haciendo o una alternativa que te salve porque si falla tenés un disco cerca disco ¿qué necesitas? bueno, les quiero presentar acá una ONG Victoria de la Fundación Ampatu que nos contó acerca de las distintas actividades de la Fundación especialmente de Amanecer Centro completamente gratuito de forma profesional y empoderamiento personal para personas en situación de vulnerabilidad social esto es muy importante donde se les capacita laboral y personalmente para poder desarrollar un proyecto de vida les escuchamos bueno estamos acá en una entrevista con Victoria de la Fundación Ampatu que nos va a contar un poco bueno a ver de qué se trata cuál es el trabajo que hacen con qué población trabajan y demás ¿cómo te va Victoria? hola todo bien Facundo muchas gracias por la invitación no, por favor la verdad que bueno te hemos invitado porque nos parece muy interesante el trabajo que hacen y nos parecía que merecía ser difundido y contado a la comunidad de nuestros oyentes así que contanos un poco qué es la fundación cómo se origina qué trabajo hacen bueno te cuento Fundación Ampatu somos una organización sin fines de lucro y desde hace más de 11 años promovemos valores para el despertar de conciencia nos gusta decir que promovemos el bienestar del ser humano y del medio ambiente y todo esto lo hacemos a través de varios pilares como lo son el arte la espiritualidad la evolución y la ecología entonces estas palabritas son así como nuestro norte en muchos casos y son los valores que guían muchas de las actividades que hacemos la realidad es que a veces nos cuesta un poco responder justamente esa pregunta de quiénes somos y a qué nos dedicamos porque accionamos a través es de muchas actividades para nosotros hay como esos ejes transversales que van como uniendo y que dan coherencia a todas las propuestas más allá de que cada proyecto y cada actividad a veces tiene como el foco en algún público en particular son como que les dan un marco a la acción general exactamente si visitan la página web que es www.fundacionampatu.org es hampatu pero es h-a-m-p-a-t-u punto org ahí van a ver que es un montón de actividades las que hacen un poco de lo que está diciendo Victoria hay como un gran abanico de actividades pero contenida un poco por ese marco y me dijiste hace 11 años que trabajan y en qué territorio trabajan trabajan en capital en provincias si principalmente en capital o sea sobre todo antes de toda esta ola de la virtualidad teníamos nuestra sede está cerca de Retiro o sea en microcentro en Cava y allí sucede gran parte de nuestro accionar sin embargo o sea inclusive antes de la ola virtual uno de nuestros principales proyectos sociales que es Amarecer o sea un proyecto dentro de la fundación enfoca su accionar directamente a personas en situación vulnerable y en este proyecto lo que damos son formaciones completamente gratuitas justamente como una posible herramienta de trabajo y es un proyecto que tiene mucha improta también de desarrollo personal si no nos quedamos solo con la parte de la fuente de trabajo sino que vamos mucho más profundo y como que traigo esto a colación porque en este proyecto si bien presencialmente trabajamos en esta sede que está en retiro venían personas de un montón también de provincias personas que viajaban también para acercarse entonces eso como que se va ampliando un poquito ahora también con la virtualidad tenemos otros programas y nada esto nos está permitiendo tener alumnado también internacional tanto para este proyecto concreto de Amarecer como para el resto de las propuestas la capacitación en oficios son qué tipo de oficios específicos porque es súper interesante eso mira veníamos dando en los últimos años oficios como lencería indumentaria elaboración de calzados de cartera masajes hay de todo hay variadito este y además o sea parte de este programa te decía por un lado tiene un fuerte enfoque en todo lo que es el desarrollo personal entonces más allá de las clases de oficios que lo que se buscan es eso como dar herramientas concretas que la persona al terminar la cursada pueda dedicarse a eso pero también tiene toda esta impronta de desarrollo humano integral donde se incluyen clases de no sé de meditación de arteterapia que lo traigo a colación porque sé que ustedes también tienen como esa impronta del arte y la verdad que nosotros desde la fundación el arte también ha sido como uno de esos de esos focos de esas herramientas que usamos para lograr como este fin de bienestar así que también ha estado por allí presente y este programa amarecer también tiene como una tercera patita que es toda la parte de emprendimiento entonces también incluye como herramientas para si la persona se quiere ir por esa línea que pueda ponerlo en práctica por ese lado así que es un fortalecimiento completo entonces me decías trabajan más que nada en zona de retiro pero bueno están como abiertos así ahora con la virtualidad pero también previamente a que concurriera todo tipo de personas ¿no? o sea sí en amarecer o sea justamente como estamos en esa zona de retiro estamos muy cerca de barrio 31 entonces gran parte de nuestro alumnado es de barrio 31 pero también nos llegó a pasar de personas no sé de provincia que se enteraban del programa y viajaban a veces horas para poder capacitarse presencialmente en la fundación digamos ustedes trabajan tienen imagino de 20 años apoyo de empresas que acompañan la movida y después en el baño en 31 se manejan solos se coordinan con el gobierno de la ciudad ¿cómo es esa cuestión? Bueno esa pregunta es interesante yo creo que en ese sentido la fundación ha sido un poco atípica si se quiere porque por ejemplo ahora que comentas lo de las empresas es justo algo que ahora estamos así con todas las pilas desarrollando justamente como estas alianzas más con empresas con responsabilidad social empresarial etcétera pero hasta el momento nosotros hemos intentado ser más autosostenibles entonces parte de nuestra propuesta como organización está también este cursos actividades etcétera que sean aranceladas y tienen como esa doble finalidad por un lado este seguimos como apostando por esa misión de promover estos valores y entonces en esa línea tenemos cursos desde historia del arte este formaciones anuales en alquimia vegetal en hace poco abrimos una de cannabis medicinal este hay de todo o sea hemos tenido no sé tarot mandalas astrología alimentación consciente el abanico es bastante amplio entonces todas estas actividades nos permiten eso como difundir cosas que sentimos que están buenas que apoyan por ese mundo que queremos construir y al mismo tiempo han sido una fuente de autofinanciamiento entonces buscamos apostamos mucho y nos gusta que se genere esa circularidad este que lleguen por donde lleguen tenemos por ejemplo también un espacio de yoga y meditación entonces es como que independientemente por donde la la persona llegue a la organización es como que forma parte de esta de esta rueda para que siga girando y sigamos podemos llevar adelante estos proyectos hemos apostado más por por ser autosostenibles en ese sentido pero la realidad es que cada vez más este nada necesitamos apoyo y comunidad para justamente seguir seguir dando lo que hacemos así que en los últimos tiempos sí hemos como apostado más por este también por lograr pedir apoyo y nada y lograr también como esa esa patita buenísimo entonces mira viene una parte importante de la entrevista que es bueno como la gente tanto la gente que quiere hacer los cursos o la gente que tiene la necesidad de acceder a esa capacitación gratuita o las empresas o instituciones que quieren apoyar se pueden contactar con ustedes mira bueno por un lado la página web o sea ahí pueden conocer un poco más de todo el universo que como bien dijiste es www.fundacionampatu.org también pueden mandarnos mail por hola arroba fundacionampatu.org también otra manera muy express de comunicarse con nosotros es por whatsapp que nuestro número es bueno con todo el código es más 5 4 9 11 4 3 13 37 9 y ahí es como una manera también bastante expedita de nada de mandarnos propuestas de consultar por alguna actividad etcétera así así que bueno creo que principalmente eso y también por las redes sociales que estamos como fundación Ampatu en general instagram youtube linkedin etcétera gracias ya en la despedida mañana 18 es el día internacional de los museos para concientizar a todas las personas acerca de la relevancia que tienen los museos como medio de intercambio cultural la creación de este día ha sido por iniciativa del consejo internacional de museos ICON el día internacional de los museos es una fecha ideal no sólo para visitar los museos de la localidad sino para aprender sobre estas organizaciones sin fines de lucro que ejercen el rol de guardianes para el acervo cultural de la humanidad y gracias a las redes sociales como hoy hablábamos también son muy importantes porque a través de ellas podemos ir conociendo sin viajar desde nuestros hogares los distintos museos del mundo espero que muy pronto también esté allí el museo Eduardo Sibori que tengan una hermosa semana